¡La Contradanza, señores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viva! ¡Que viva la postulata! ¡Que viva Guamachuco! ¡Que viva Bucita! ¡Que viva Susu y Yasta! ¡Que viva la francísima virgen de la extragracia! ¡Ey! ¡Usa! ¡Usa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juday! 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 ¡Vin recorriendo las playas! ¡Ven un minuto machuto! ¡¡Con esta linda contra el arduiná! ¡Contra el arduiná! ¡Juday! 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 ¡Usa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la espalda! ¡Gracias! ¡El punto es punto! ¡De tus mejores señalitos! ¡La contrapunto es contrapunto! ¡La contrapunto es contrapunto! ¡La contrapunto es contrapunto! ¡Y para todo el público presente! ¡Manda Santa Lucía de Prima! ¡Con esta lista contra la cruza! ¡Manda Santa Lucía de Prima! ¡Manda Santa Lucía de Prima! ¡Manda Santa Lucía! ¡Manda Santa Lucía de Prima! 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 ¡Muy bien!